Un grupo de feministas y defensoras de derechos humanos salieron a las calles de El Salvador para pedir un alto a la violencia sexual y a los feminicidios contra niñas y urgieron al Estado políticas públicas para la prevención de este tipo de hechos. Las mujeres se concentraron en la entrada principal del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada en San Salvador. Aquí corearon consignas, se solidarizaron con las familias de niñas, adolescentes y mujeres violadas o asesinadas y ofrecieron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Entre enero y mayo pasado, en El Salvador se registraron unas 22 muertes violentas de mujeres, según un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, que tomó datos de su observatorio de violencia contra la mujer. Ormusa ha subrayado que sus estimaciones, basadas en el seguimiento de las noticias, indican que en el año 2022 ocurrieron al menos 68 casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios al cierre del año.